Soy Bear Grylls y serví en las fuerzas especiales británicas. Escalé hasta la cima del Everest y crucé los océanos congelados del Ártico. Ahora iré a la selva tropical de Costa Rica. Cientos de miles de visitantes vienen cada año a experimentar la adrenalina de la selva. Lo que no saben es cuán rápido se puede volver mortal. Yo les mostraré las habilidades que deben tener para sobrevivir aquí. Es temporada de lluvia en Costa Rica. Me dirijo de la costa del Pacífico hacia la selva tropical. Esta región, la península de Osa, puede parecer bella, pero aquí los turistas se pueden perder fácilmente en la densa selva de 780 kilómetros cuadrados. Cada año, un millón de personas visita Costa Rica para explorar selvas como esta. El año pasado, la Cruz Roja debió rescatar a 94 personas. Para muchas de las criaturas que viven en la selva tropical, los humanos perdidos significan comida. Les mostraré cómo sobrevivir en la selva y cómo evitar convertirse en parte de la cadena alimenticia. Y lo voy a hacer más o menos con lo que llevo puesto ahora. Llevaré conmigo solo un cuchillo y una cantimplora. Es casi lo mismo que lleva cualquier excursionista. Caeré en paracaídas en medio de la selva. El equipo de cámara me seguirá a lo largo del camino. Y mi misión es simple. Mostrarles cómo sobrevivir en la selva tropical y lograr salir de ahí. Hay un millón de árboles debajo de mí y hay poco espacio donde aterrizar. El aterrizaje en las ramas de los árboles es una técnica que las fuerzas especiales utilizaron para las inserciones en la selva. Y es peligroso. Pero les mostraré cómo las fuerzas especiales se introducirían en la selva en caso de tener un inconveniente con el paracaídas. Estoy suspendido a 18 metros desde este árbol. Lo que tengo que hacer ahora es descender. La mala noticia es que tengo 15 metros de cuerda. Esta será una de las entradas menos diplomáticas a la selva. Ese paracaídas y cuerda serían muy útiles para mí aquí. El asunto es que mucha gente se pierde en la selva sin tener nada a mano. Así que será igual para mí. Esto hará este desafío mucho más difícil. Para el ojo inexperto, toda la selva se ve igual. Así que es fácil perderse. Esta primavera, el ministro de Medio Ambiente de Costa Rica se perdió aquí por dos días hasta que fue rescatado. El haber llegado a esta selva tan rápido y que todo esté quieto ahora es algo extraño. Todo llega a ser inquietante. La única forma de salir de aquí es encontrar un arroyo o un río y seguirlo. La mejor forma de encontrarlo es ir colina abajo. Pero será difícil. El piso de la selva es una capa resbaladiza de hojas podridas sobre el lodo. Se debe caminar con cuidado para no torcerse un tobillo y nunca agarrar las lianas, ya que puede ser una serpiente. No tengo idea. ¿Dónde estoy? La temperatura ya debe bordear los 30 grados y está muy húmedo. Solo he avanzado unos cientos de metros y ya estoy empapado en sudor. Como no se puede ver mucho el cielo, es fácil sentirse claustrofóbico. Hay naturaleza a todo mi alrededor y hasta ahora es amigable. Esta zona de la selva tropical tiene la mayor concentración de jaguares. Pero creo que para mí el mayor peligro son las cosas pequeñas, como los escorpiones, los mosquitos y las serpientes. Sigo mi camino y tengo que ser cuidadoso y ver bien donde piso. Algo me puede morder si me subo a un tronco o si me agarro de una rama sin mirar. ¿Vieron eso? Es una serpiente terciopelo. Por eso hay que tener cuidado al caminar por la selva. Tiene el patrón en diamante y ellas son responsables de la mayoría de las muertes por serpientes en América Central y del Sur. Son increíblemente mortales. Le llaman Fer de Lance, que es cabeza de lanza, porque cuando ataca, inyecta casi un cuarto de vaso de agua de veneno hemotóxico. Y... se ataca y me muerde. Podría morir esta noche. Debo encontrar mi camino lo antes posible. Voy a subir a un árbol para ver si puedo visualizar qué hay a mi alrededor. Aunque soy un escalador con experiencia, aquí en la selva es difícil hacerlo. Va a ser más difícil de lo que pensé. Pero si logro subir y ver alguna ruta, valdrá la pena arriesgarme. No se parece a nada que haya escalado antes. No es como la superficie de una roca. Estas ramas ilianas se pueden romper fácilmente, así que debo tener cuidado. Ahora estoy alcanzando altura en este árbol. Estoy seguro porque veo algunos monos por debajo de mí, así que debo estar llegando. Debo estar a la altura de un tercer piso, pero debo llegar hasta un quinto piso. Sería bueno una ayuda. Los árboles son delgados como palillos. Y como yo, están usando toda su energía para llegar a la luz solar que está sobre nosotros. Debo haber subido unos 30 metros y tengo dificultades para alcanzar la copa, para llegar a lo que llaman la capa emergente. Asombroso. Es la primera vez que subo por sobre la selva. Y es hermoso. Pero también es bastante intimidante, ya que hay kilómetros y kilómetros de selva en todas direcciones. Si miro para allá, puedo ver una pequeña depresión en la selva. Puedo ver que ese lado está mucho más arriba que el otro lado. Y por lo general eso significa un río. Sé qué dirección tengo que tomar, pero más adelante me enfrentaré a muchos peligros. Estoy en la selva tropical de la península de Osa, en Costa Rica. Sé que esta zona está rodeada por el océano Pacífico. Si encuentro un río, puedo ir río abajo hacia el mar donde están mis mejores posibilidades de encontrar civilización. El sotobosque se coloca más y más denso y dificulta mi camino. Esto es tan denso y ahora estoy justo en medio de la selva secundaria. El perder la dirección en selvas como esta puede ser fatal. Una de cada cinco muertes se debe a turistas que se confunden por completo y terminan perdiéndose. Es muy difícil poder avanzar, pero creo que vale la pena que siga por aquí. Primero, porque va río abajo. Y segundo, porque es señal que alguna vez en el tiempo fue habitado por humanos, por lo que puede haber un camino. Hace diez años, una mujer norteamericana salió a excursionar sola a la selva. Se perdió, se cayó y se lastimó. Quedó tan mal herida que no se pudo mover. Aunque el equipo de búsqueda fue de noventa personas, demoraron dos semanas en que encontraran su cuerpo en descomposición. Si tuviera un machete, podría abrirme paso en pocas horas, pero solo tengo un cuchillo y me podría tomar días. Ahora debo ir cortando de a poco. Ya me salieron ampollas. Y no avanzo mucho. Necesito otro plan. Tengo suerte. Pude encontrar el arroyo, así que lo seguiré. Además, ahora tengo a mi disposición algo que es vital. Yo puedo vivir hasta tres semanas sin comer, pero no más de un par de días sin agua. Uno tiene que ser muy cuidadoso al beber de estos arroyos. Pero hay algunos indicadores que te dicen que no hay problemas. El primero es que tenga un flujo rápido y que el agua esté clara. Lo segundo, y tomen atención si ven esto, los cangrejos de río o las plecópteras. Si ellos están, significa que el agua no debería tener problemas. No puedo estar 100% seguro de que el agua está buena, pero sabe muy bien. El tener algo para beber no es la única razón de mi alegría por haber encontrado el arroyo. Sé que esta península está rodeada por el mar. Si sigo este arroyo, puede que llegue a un río, y quizás al mar. Y si lo encuentro, quizás pueda salir de la selva hacia el mar. Puede que no sea la ruta más rápida o segura, pero por ahora es todo lo que tengo. Más adelante puedo escuchar con más intensidad el correr de este río. Esto puede ser un problema. La cascada cae en una quebrada empinada. Puede que necesite unas cuantas horas rodearla, y para entonces estará oscuro. Y necesito bajar antes de que ocurra. Estoy asombrado por la resistencia de las lianas, así que ahora las pondré a prueba. Esta es una liana de higuerón. La voy a tomar, la uniré, y haré una soga para bajar por la cascada. Estas lianas son muy resistentes, y son capaces de soportar mi peso. Amarré las lianas a un árbol, y estoy seguro de que me resistirán mientras bajo por ellas. Esta cascada se ve hermosa, pero créanme, es muy poderosa. Es como sentir golpes en el pecho con una barra de cemento. Es muy difícil mantener mis pies en las rocas tan resbaladizas. Y ahora la liana está mojada, y es más difícil aferrarme a ella. Debería comenzar a pensar en hacer un refugio, pero mi cuchillo parece que está perdiendo el filo. Lo he usado mucho, y para hacer un refugio necesito que corte muy bien. Y otra opción que tengo es utilizar las piedras que están aquí en el río. Eso es porque son algo así, como el cuarzo de aquí. La puedo colocar acá, y conseguir una piedra como martillo. Primero hay que golpearla. Tengo que golpear muy fuerte, y sacar los trozos grandes. Golpearlas, hasta molerlas tanto como se pueda. Cuando se conviertan en unas piedrecillas, coloco un poco de corteza que saqué de los árboles, y luego se esparce. Y las piedrecillas se van a adherir, ya que está húmedo. Y luego se toma el cuchillo y se comienza a afilar. Y esto está... resultando. ¡Perfecto! ¡Ey, ey! ¡Miren lo que hay ahí! ¡Miren! ¡Una rana venenosa! Yo sé que es venenosa por sus colores brillantes en su espalda. ¡Ah! Lo que hace es secretar toxinas por su piel, y uno no debe comerlas. Es fantástico. Puedes irte. ¡Vamos! Esta es una rana de flecha venenosa. En Colombia, utilizan las toxinas de su piel para envenenar dardos. Dejé el río para buscar algo para comer. En la selva no vale la pena desperdiciar energía cazando animales o colocando trampas. Aquí hay muchas plantas para comer. Los frutos caídos, como estas garcinias, son un regalo del cielo. Saben a queso ligero y están llenas de azúcar natural. Aquí las plantas son la fuente de comida más accesible. Hace tres años, un muchacho sobrevivió trece días comiendo bananas y tomando agua del río, hasta que encontró cómo regresar. Muchos sobrevivientes dicen que lo peor de estar perdidos en la selva es la noche, la oscuridad. Aún no tengo un refugio y ya me comienzo a preocupar por lo que puede venir. Estoy en medio de la selva tropical en Costa Rica y debo encontrar una forma de salir. Son las cuatro de la tarde y ya comienza a oscurecer y debo construir algún tipo de refugio rápido. Aquí estamos muy cerca de la línea del ecuador, por lo que los días y las noches duran lo mismo. Así que cuando oscurece, la noche cae muy rápido. Además estamos en la temporada de lluvias, así que cuando llueve cae mucha agua y si no tengo algún tipo de refugio, con fuego cerca de mí cuando caiga la noche, voy a hacer la cena para todos los mosquitos del bosque. No es un buen lugar. La caída de árboles o de ramas es la principal causa de muertes en la selva, así que necesito un espacio libre. Este lugar está bien, está seco. No hay un arroyo que se desborde cerca. Pero más importante, no hay hormigas. Aquí las hormigas son los verdaderos reyes de la selva. Les aseguro que cuando hay una colonia de hormigas cerca, la destrucción es segura. Lo primero que hay que hacer es construir un refugio. Y para eso hay que limpiar el terreno, pero no usen sus manos para mover las hojas. Pueden encontrar serpientes o escorpiones, así que usen una rama. Deben despejar una buena área para dormir. Y si pueden, usen un lugar donde solo haya tierra. Y sobre esto es donde me voy a recostar. No haré una cama en plataforma, ya que solo me quedaré una noche. La mayoría de las serpientes y escorpiones no quieren pasar por espacios libres. Así que sacar las hojas debería ser suficiente. Bien, aquí tenemos una zona limpia. Y puedo usar estos dos árboles como bases. Pero necesito cortar algunas ramas para cruzarlas aquí. Este servirá. Sin un cuchillo esto será imposible. Los guías en la selva siempre viajan con un machete. Pero aún con este pequeño cuchillo puedo arreglármelas para sobrevivir. Incluso una navaja es mejor que nada. Si usamos un trozo de madera como martillo, puedo cortar estos arbolitos en forma más fácil. Esta será una estructura simple para protegerme. No necesita dos lados, ya que hay poco viento en la selva. Y la lluvia será directa hacia abajo. Me urge terminarlo pronto. Aún hay luz en el cielo, pero solo un 2% de esa luz llega al piso de la selva. Y una vez que el sol se ponga, no podré ver nada. Estoy usando hojas de piragua para hacer el techo del refugio. Estoy dejando una capa a cada lado para poder colocar las hojas en el entrecruzado. Así construiré algo similar a un techo con tejas para que el agua pueda escurrir. El aire está lleno de mosquitos. Son molestos y pueden contagiar enfermedades como la fiebre del dengue o la malaria. Mientras más tiempo pase aquí, mayor será el riesgo. Pero este nido de termitas me va a ayudar. Es uno de los mejores repelentes de mosquitos en toda la selva tropical. Puede que esto parezca lodo seco, pero en realidad es madera digerida. De hecho, es el excremento de las termitas. Además, ellos son la única razón por la que prenderé fuego. No necesito el calor, pero espantará a los mosquitos. Mientras estoy aquí, tendré que comer de estos. Son pequeños, pero su contenido en proteínas es altísimo. Es más, cada trozo de termita contiene más proteínas que la carne roja o el pescado. Y aunque se vean horribles, no saben tan mal. Pero cuando son así de pequeñas, me toma mucho tiempo poder capturarlas para tener una comida decente. Y ahora necesito encender el fuego. De todas las veces que he estado en la selva, nunca me había aventurado sin una herramienta para hacer fuego. Lo que puedo intentar es el método de fuego por fricción. Y tomaré la cuerda de mi cantimplora para hacer el arco. Aquí tengo un buen eje para hacerlo. Tengo madera seca. Y ahora debo doblarlo y girarlo para que quede firme. Lo pondré en un agujero que hice aquí. Y agregaré un poco de madera aquí arriba para quitar mis manos. Luego comenzaré a frotar. Espero crear la fricción suficiente para crear brasas. Las que después deben funcionar con la... Con... Con la yesca. Ahora comienza... A humear. Ahora debo mantener el ritmo. ¡Vamos, humo! Es difícil mantener el eje en posición y hacer la fricción al mismo tiempo. Y aunque no es difícil conseguir humo, el obtener una brasa que prenda el fuego es algo completamente distinto. Bien, aquí vamos. Ahora bien, con un poco de humo. Necesito las brasas suficientes para que lleguen a estas astillas y prender el fuego. Ahora bien, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Es un alivio haber prendido el fuego. Me demoré más de una hora en lograr sacar las chispas necesarias. Cuando tenga algo más de fuerza y coloque estas termitas, van a desaparecer los mosquitos. Debo decir que me siento muy bien. El humo con olor a termitas mantendrá alejados a los mosquitos. Tengo comida, agua, fuego y refugio. Y encontré un río que me sacará de la selva. Todo lo que necesito es una buena noche de sueño. Son las tres de la mañana y me desperté con la peor diarrea que he tenido. En los últimos diez minutos me ha dado tres veces. Tengo muchos calambres en el estómago y me cuesta mucho trabajo estar de pie. Además, el correr hacia la selva en medio de la noche no es buena idea. Con las serpientes y cosas extrañas que hay, me siento muy enfermo. Son las cinco de la mañana y me siento casi muerto. Estuve la mitad de la noche vomitando y no he dormido nada. Me siento exhausto, pero no entiendo qué fue lo que hice mal. No he comido mucho y soy cuidadoso de donde saco agua para tomar. Estoy rogando que no sea disentería, pero ahora me estoy sintiendo helado y con escalofríos. No sé si eso nunca es bueno cuando estás en un lugar templado como este. La disentería es una diarrea severa. No creo que tenga eso. Debe ser una bacteria en mi estómago. Quizás por haber tocado excremento de animal en forma casual. Estoy seguro de que el agua que bebí ayer estaba limpia, pero es un recordatorio para ser más cuidadoso. El agua puede tener muchos virus y microbios. Es por eso que uno siempre debe traer consigo tabletas purificadoras. Pero algunas veces, solo es mala suerte. Voy a hervir esta agua por unos cinco minutos para estar doblemente seguro de que está limpia. La diarrea elimina la sal y el agua del cuerpo, por lo que ahora tengo riesgo de insolarme. Esa es una combinación fatal. No es necesario perderse por días para insolarse. Y cada año, muchos excursionistas mueren por no beber suficiente agua. Ahora debo continuar y encontrar algo que ayude a mi estómago. Aunque la selva puede hacer que uno se enferme, también puede ser de ayuda si uno sabe lo que busca. Sé que hay un árbol llamado palo de vaca. Su savia es buena para el estómago. Tiene brotes cónicos y abundante savia blanca y lechosa. Creo haber visto uno a 800 metros río arriba desde donde acampé. Ahora debo volver y tratar de encontrarlo. La forma más rápida es ir directo hacia arriba. No me siento fuerte, pero no quiero perder media hora tratando de cruzar la selva. Afortunadamente, esta roca tiene agarre. Pero una vez más, la fuerza del agua está en contra mía. Ahora, a buscar ese árbol. Casi la mitad de las medicinas que consumimos se fabrican a partir de las plantas de la selva. El ibuprofeno, un analgésico, fue sintetizado de esta planta llamada escalera de mono. Pero claro, uno debe saber qué buscar. Y este es. Sí, este parece un palo de vaca bebé. Esta es leche de magnesia al natural. Y es muy buena para mi estómago. Y me dará un poco de energía. Y el reconocer este árbol es muy fácil. Tiene hojas alternadas. Esto significa hojas puntiagudas, brotes. Y si quiebran una rama, podrán ver la savia lechosa saliendo. Junto a este pequeño árbol, ya hay un ejemplar adulto con su corteza característica de camuflaje militar. Normalmente, se debe evitar comer plantas con savia lechosa, ya que es una señal de veneno. Pero sé que este no lo es. Esa savia es una forma de látex. Y se sabe que alivia el estómago. Mmm, es sorprendente. Tiene un sabor. Un sabor cremoso. Debo recuperarme pronto. No me siento bien por completo. Pero necesito seguir avanzando y seguir río abajo. No sé cuánto habré avanzado, pero siento que voy adelantando. Aunque es agotador. Y me es difícil seguir rápido. Mi energía es drenada por el dolor de estómago. Y no he comido adecuadamente en días. También sé que en la selva la noche cae rápidamente. Necesito un refugio y comida. Estoy recuperando el apetito. No veo frutas, estoy casi seguro. Y después de lo de anoche, no me quiero arriesgar. Pero hay comida dentro de cada árbol de palma. Algunas palmas, como este Bactris, son difíciles de abrir. Pero otras no dan problemas. Esto se llama el corazón de la palma. Y si quito las hojas de afuera... ...está el centro de ella. Es hermoso. Blanco. Y dulce. Hay que sacar la última parte que queda. Tiene un sabor parecido al espárrago. Y es por eso que lo consideran una exquisitez. Y este sabor, uno casi siente los nutrientes que tiene. Sé que no podré seguir avanzando por hoy. Así que comenzaré a prepararme para pasar otra noche en la selva. Ya encendí el fuego y tengo listo mi refugio. Pero me gustaría poder atrapar algún pez para comérmelo. Este es un buen momento para hacerlo, ya que... El pez que quiero atrapar es más dócil durante la noche. Lo que hice fue tomar un trozo de rama y le coloqué un poco de fibra de palma con resina de alcanflor para que no se apague. Y mantendrá esta intensidad por 10, 15 minutos. Mantengo la antorcha cerca del agua para buscar algún camarón o cangrejo. Utilicé algunas dianas para sujetar mi cuchillo a un palo. Así que si veo algo, puedo golpearlo y aturdirlo para poder agarrarlo. Esto... Esto es el primer ser viviente que atrapo en la selva. Este es un resultado palpable. Estos cangrejos son fáciles de atrapar sin el cuchillo. Pero si atrapa un pez... Voy a tener una comida completa. Encontré uno. Aquí. Vamos, aquí estás, aquí estás. Vamos, vamos. No lo puedo creer. No puede ser. Lo tenía, estaba muerto. Lo atrapé con mi cuchillo. Ahora mi antorcha se está apagando. Conseguí cuatro cangrejos. No es malo para una cena, pero podría haber sido un festín. Aunque solo tengo un semifestín. Los voy a cocinar mientras tenga fuego. Lo que sea que tengan para subir el ánimo les ayudará a sobrevivir. Algunas veces basta con tener comida en una fogata. Ha estado lloviendo mucho durante las últimas cuatro horas. La noche está llena de relámpagos. Esta lluvia me dejó completamente empapado. Toda esta experiencia se está volviendo desalentadora. El refugio sirvió para las primeras horas. Pero entonces el agua comenzó a filtrarse. Otra noche sin dormir me convence de esforzarme al máximo para salir de la selva lo antes posible. En el último kilómetro y medio el paisaje cambió drásticamente. La tierra está más plana y el río es más ancho. Voy por el costado y estoy caminando por la ribera que está desbordada. Estoy en el banco de un río de buen tamaño y quizás esta sea mi oportunidad para salir de la selva. Si encuentro alguna forma de dirigirme río abajo, sé que en algún momento llegaré a un pueblo o aldea o quizás al mar. Y lo más probable es que hoy duerma en una cama acogedora y tibia. Estoy luchando para atravesar los densos matorrales que sobresalen por encima del agua. La idea es avanzar por el río. A uno de los costados del río hay unos árboles jóvenes que puedo cortar para construir una balsa. Pero primero debo llegar a ellos. Los ríos en la selva son peligrosos y ocultan todo tipo de cosas desagradables. Muevo lo que está delante de mí para asustar a cualquier serpiente de río que haya. Y la forma más rápida de hacerlo es en balsa. Así que eso es lo que haré. Voy a construir una balsa con el diseño más simple posible. Se tiene que mantener a flote y la haré con esto, el árbol balsa. Su madera se usa en maquetas ya que es ligera y fácil de cortar. Tan fácil que puedo botar un árbol solo con mi cuchillo y una piedra. Esto es un regalo caído del cielo. Y aunque se vea pesado, es muy liviano. Incluso te sientes como Superman. Esta es la primera vez que me siento fuerte en días. El río que está aquí tiene un caudal que viaja rápido. Y espero que no se dirija a las cascadas o a los rápidos que pudiese haber. Porque me siento bastante exhausto. Estoy sacando la corteza que usaré para poder armar una balsa. Es muy resistente y sorprendentemente flexible. Ya terminada la balsa, me encuentro empapado por completo. Espero que sea lo bastante firme para que resista lo que tenga el río más adelante. Estoy en la selva tropical y construí una balsa. Y la verdad es que flotar es mucho más rápido que caminar. Después de unos días bajo la sombra de los árboles, es bueno estar en cielo abierto. A medida que avanzo, comienzo a tener una idea de lo que hay en los alrededores. Debo estar acercándome al mar, ya que la selva desapareció. Este es el mangle. Son plantas tolerantes a la sal que crecen fuera del agua en las áreas tropicales de la costa. Es una señal de que estoy abandonando la selva y que me acerco a una zona de arena. No solo los árboles cambian. El río también lo hace. La corriente es más rápida y me lleva a una velocidad que ya se mide en nudos. Puedo dirigir la balsa, pero no puedo luchar contra la corriente. Si no tengo cuidado, puedo ser arrastrado directo al Pacífico. Así que buscaré una forma de salir de aquí, cruzando el manglar. Esto se está poniendo complicado. Esto se está convirtiendo en una pesadilla. Además, se está colocando filoso y mis manos se están rompiendo. Y lo otro es que no se sabe que está muerto y que está vivo. Ya van tres horas en este pantano y siento que no llego a ninguna parte. Hay algo inquietante en la forma en que las ramas plateadas de los árboles se levantan desde el agua. Y uno nunca sabe lo que vive en estas oscuras profundidades. Pero por aquí no hay una salida. Tendré que volver a mi balsa y arriesgarme en el río. Tendré que subirte por aquí. Tendré que irte a mi balsa y arriesgarme en el agua. Tendré que subirte por aquí. Tendré que subirte por aquí. Y, 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 y... No, no, no. Esto es a lo que temo más. Llegué a la boca del río, justo cuando la corriente es más rápida. Combinado con la fuerza de la corriente del agua hacia el mar, ya no tengo oportunidad de nadar hasta la orilla. La corriente en la boca del río es feroz, pero no será lo mismo en toda la costa. Si se encuentran atrapados en una corriente como esta, no luchen contra ella. Sigan la corriente y déjense llevar. Tarde o temprano los llevará a la orilla. ¡Gracias! Aún no sé dónde se ubica esta hermosa playa, y tampoco me importa, porque unos cuantos kilómetros más allá de la arena puedo ver electricidad, y eso significa que está poblado, y eso significa seguridad. Este ha sido un viaje increíble para mí, y en muchas formas uno de los más difíciles. Es cierto que la selva es intimidante cuando uno está perdido, y me impresiona lo rápido que te quita la fuerza, pero en verdad es un mundo extraordinario, y también es un mundo que se hace más pequeño, y un trozo de selva del tamaño de una cancha de fútbol se pierde cada segundo. Algún día no habrá más selva tropical en la cual perderse, pero espero que ese día nunca llegue, porque es un lugar muy especial. Pero para mí ya llegó la hora de volver a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!